Sí, la charla va a ser sobre bosque nativo y la flora autóctona. Trajimos unos ejemplares de nuestro vivero para que los chicos los puedan ver. Aunque bueno, la mayoría de estos chicos que tienen la charla hoy ya visitaron el aula ambiental el año pasado. Y esto es para reforzar. Y además es para anticipar una actividad muy linda que tenemos mañana, que es una forestación acá en la Escuela Carlos Paz, con varios ejemplares de nuestro vivero. ¿Chicos de qué grado? En esta ocasión son los sextos. El año pasado cuando estaban en quinto visitaron el aula y bueno, las señas me pidieron esta charla de refuerzo, sobre todo teniendo en cuenta la actividad de mañana. Este año ya tenemos unos mil ejemplares en el vivero y tenemos varios en condiciones de ser plantados. Entonces estamos empezando a hacer forestaciones en espacios públicos, como la que hicimos en el grupo Scout o en la plaza de la calle Sopardo, al lado del Ipemilía. Ahora estamos haciendo esta, vamos a hacer esta mañana en la Escuela Carlos Paz. El 26 vamos a estar en el Arroyo de los Niños, junto al Dante Alighieri y la Isla de los Estados. Así que bueno, está empezando a dar fruto, digamos, el vivero. Lo que nos interesa es que cada vez más gente de Carlos Paz, y priorizando a los chicos en este caso, estén en contacto cotineando con las especies nativas y las conozcan y las aprecian. ¿Se notan entusiasmados los chicos? Sí, sí. Siempre les gusta, los chicos generalmente en las escuelas les gusta que venga alguien de afuera para hablarles, sobre todo también si es una actividad donde salen del aula y es más práctica que teórica. Es lo principal que ellos después lo puedan difundir a sus familiares, ¿no? Exacto, es la idea de siempre la educación con los chicos, que ellos sean transmisores a sus familias. Igual nosotros damos la bienvenida también a adultos que quieran visitar el aula ambiental y trabajamos también con los centros vecinales.